Más información porque el ejército sirio retomó este miércoles el control de la ciudad de Malula tras una semana intensa de combate contra grupos rebeldes. Celebran la recuperación de Malula, una ciudad histórica considerada patrimonio mundial de la humanidad. Desde el pasado miércoles Malula fue blanco de ataques terroristas. Al parecer, 3.000 mercenarios del frente al Nursa tomaron la zona, por lo que se activaron las fuerzas aliadas al gobierno de Bashar al-Assad. La mayoría de los ciudadanos de esta población han manifestado su simpatía por la gestión del gobierno sirio. Gracias al esfuerzo del ejército árabe sirio, se ha logrado recuperar el control de esta ciudad estratégica, que también es un símbolo cristiano. Los terroristas están atacando a los civiles en Siria y en las ciudades importantes, y han destruido varias partes de Malula. Pero con el esfuerzo de los ciudadanos y las autoridades, la vamos a reconstruir. El pueblo sirio está unido. Le decimos a Obama, Cameron y a Hollande que no nos vamos a rendir.